Buenas gente, aquí les hablaré sobre la pesca exclusivamente en Deimos, en Deriva Cambión. No ha cambiado mucho de la pesca regular, pero me necesitaba hacer un video al respecto. La entrati, que nos venderá los arpones y todo lo relacionado con los peces, será hija. Con ella, podremos despedazar por recurso a los pescaus, y también cambiarle dichos recursos por tokens de hija, que luego podemos utilizar para conseguir reputación de los entratis, o cambiarlo por token de la abuela. Cuando digo tokens, digo símbolos, por las dudas, me acostumbré a decir tokens, aviso por las dudas. Ahora bien, comenzaré primero dejándoles un mapa de las cuevas con zonas de pesca, es el mismo que utilicé para la minería, pero bueno, es lo que hay. Una cosa, en Deriva Cambión no hay agua. Lo que parece agua es un líquido que secreta la infestación, en la cual los peces infestados, semi-infestados y orokin pueden spawnear. Este líquido es solo penetrable por los peces, los arpones y, como siempre, los bugs. En sí, digamos que abrazaron el bug. Ahora los peces spawnean en el piso y tienen la excusa. Lo peor es que no solo spawnean aquí, no, 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 también vuelan. Sí, los peces vuelan. Estamos re bien, eh. Esto se los aviso porque las cañas de Zetus y Fortuna no pueden atravesar las secreciones. Solo las lanzas de Deimos pueden. Entonces, si quieren pescar antes de tener una de estas lanzas, deberán esperar que salgan de la secreción y pegarles cuando están en el aire. La diferencia entre los arpones de Deimos es que el primero puede atravesar la secreción, y el segundo, además de poder atravesarla, si erramos un golpe no espantaremos a los peces. Ahora bien, hay que distinguir dos zonas y dos momentos para pescar. Las zonas serán dentro y fuera de las cuevas. Bien simple. Si quieren un pez de cueva, van dentro de una de las cuevas marcadas y pescan. Si no, pescan fuera y ya. Hablaré un momento de las carnadas antes de dejarle el listado de peces y aclarar lo de los momentos para pescar. Primero, las carnadas. Para los que no saben, en Cambion Drift tenemos dos momentos, por así decirles. Mientras prevalece bome y mientras prevalece faz. Para saber cuál está activo, en un momento dado, pueden fijarse en el mapa o simplemente mirar para arriba. En cada cambio de vigilia, podremos decir, o bome o faz, pierde y es derrotado por el otro. Los pedazos del derrotado son desparramados por Cambion Drift, y nosotros podremos recogerlos y utilizarlos como carnada. Ahora en pantalla les dejo el listado donde diferencio la rareza, qué drop especial da cada uno, y además qué carnada y bajo qué vigilia son pescables. Hay que aclarar que dos de los peces, el Aqua Pulmo y el Mixos Tomata, son los baiteables con unas carnadas específicas que vende Iha. Mientras les muestro el listado, comentaré que el baitear un pez parecería, que sin importar si bome o faz están activos, el utilizar las carnadas atraerá a los peces buscados. Así que el dato de bajo qué vigilia parecerá qué pez, solo es útil si no utilizarán carnadas. En los listados solo puse los recursos raros de cada pez. No he puesto los que comparten con la gran mayoría, como puede ser el caso del tubo manifestado benigno, el sistema tubular de veranquias o la vejiga de fermento, porque estos son tropeados por muchos peces, y tarde o temprano se estaquearán con ellos al despellejar pescauso random. Ahora bien, como hice en el video de minería, también haré aquí la recomendación mía para farmear parte de peces. Primero los monolitos. En Deriva Cambión hay varios monolitos que al ser atacados con el operador, se ensamblarán y comenzarán a spawnear enemigos en el área. Si derrotamos a estos enemigos con el operador, recibiremos recursos raros como minerales y parte de peces. Ahora la segunda manera son los contratos de bóveda. Ya mencioné estos, y en el mapa verán unas marcas que me he hecho para recordarme dónde están. Los contratos de bóveda los dará Madre, y en pantalla les dejo cuáles son. Estos contratos tienen unos detalles que también aclararé en otro video, pero acá quisiera hacer un caso rápido para guiarlos. Al seleccionar estos contratos, deberán seguir los pasos que le van a indicando. Y al terminar el tercer paso, digamos, el derrotar a los Negramec, deberán buscar una puerta inmensa en la zona que tiene unos cristales reactivos en el medio, y cuatro pilares alrededor. Atacar el pilar del centro con el operador invocará a Otak y Loi. Deberán defenderlos mientras activan cuatro cristales por la zona y regresan a la puerta. Una vez regresan a la puerta, verán unos símbolos que también estarán en los pilares que tendrán cerca. Deberán activar esos pilares en el orden que indica la puerta. Recomiendo activarlos con la E del operador para no cometer errores. Una vez dentro de la bóveda, habrán muchos cachés de recursos al final donde podrán sacar, entre otras cosas, muy buena cantidad de recursos que dropean los peces. Esto es, a grandes rasgos, el contrato de las bóvedas. Como dije anteriormente, explayaré en un video futuro sobre las mismas. Entonces recomiendo que hagan bóvedas hasta el hartazgo, y solo si necesitan peces específicos, vayan a pescar en el momento y zona determinada. Sin más que agregar, me despido, gente. Hasta luego.